Hola, espero que todos estén muy bien. Para el día de hoy les traigo algo muy especial. Hice una charla o entrevista con el gran artista colombiano Dimo García. Podríamos decir que fue un encuentro entre un alumno y un maestro. Así que estoy seguro de que van a aprender muchísimo al igual que lo hice yo. Vamos a empezar y si te gusta este contenido, no olvides dejar tu like y decírmelo en los comentarios. Estaré subiendo progresivamente distintos temas que tratamos en esta entrevista para que no se pierdan ningún detalle. Así que comencemos. Adelante. Pues yo quería hacer esta charla. Pues me gusta mucho lo que tú haces, lo que vi en tu canal. Además que eres de Colombia. Para mí eso fue como ver a alguien en YouTube que hace videos de arte y de Colombia. Es como, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Yo no conocía a nadie que hiciera eso y eso me gustó mucho. Exacto. Entonces, pues por eso hice el video que hice sobre ti y oía tus videos y todo esto. Entonces, para empezar la entrevista voy a preguntar lo más obvio. ¿Quién eres? ¿Quién es Dimo García? Y que cuentes un poco de tu vida de una manera breve y que lo entendamos todos. Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación, Anderson, a estar aquí en tu canal. Que veo que estás bastante activo, has sacado videos muy interesantes. También bastante divertidos algunos. Entonces, no, pues muy chévere. Ok. Pues mi nombre, para los que no me conocen, soy Dimo García. Voy a decir lo que aparece en mi hoja de vida cuando voy a buscar trabajo. Bien pensado, Woody. Entonces, pues soy artista plástico, investigador en artes y profesor. Profesor especialmente de dibujo, de pintura, de metodología de la investigación en artes. Este muchacho me llena de orgullo. Y pues actualmente trabajo aquí en Bogotá, en una universidad. Trabajo en la Universidad Pedagógica. La Licenciatura de Artes de la Universidad Pedagógica. Y pues desarrollo mi trabajo artístico, mi trabajo plástico desde hace ya unos 25 años. Entonces, digamos que esa es la... Casi la edad que yo tengo. Ok. Sí, eso es raro, ¿no? Cómo va pasando el tiempo. Inclusive, por ejemplo, ahora mis estudiantes, algunos, por ejemplo, los que tenían este semestre, yo les pregunté, bueno, pero ¿y ustedes en qué año nacieron? Y algunos me decían, no, yo nací en el 2004, en el 2005, y yo decía... Y ya son mayores de edad, ya son mayores de edad, es que es curiosísimo. A mí también se me hace raro, y eso que yo, que soy del 98, pero a mí, yo escucho los del 2000, y yo lo siento como si estuviera muy pequeño, pero ya son mayores de edad, ¿qué está pasando? Sí, exacto, y como que uno dice, pero, juemadre, 2004, 2005, para uno fue hace nada. Sí, sí, sí. O sea, pertenece ya como a este último periodo del tiempo de la vida. Me llamo Isidro, diríanos eso. Me llamo Moisés Casi Nadie. Entonces, es bien particular. Y bueno, pues digamos que yo soy como una persona muy curiosa de la creación artística, siempre me ha gustado muchísimo, y a eso me he dedicado a pintar, a dibujar más, como por una pasión personal a la que me he dedicado, pues, mi vida. Y, pues, de alguna manera, estar en esa actividad creativa y apasionante, pues, me ha llevado a más o menos poder vivir de esa actividad, sobre todo en el ámbito de la docencia. Entonces, bueno, eso podría ser como una presentación general. ¿Por qué decidiste entrar en el arte y no por lo menos ser, yo qué sé, panadero, ser lo que sea, hacer otra cosa? ¿Por qué decidiste ser artista? ¿Por qué entrar de lleno en este mundo del arte? Y más en Colombia, que eso tiene un plus de dificultad, pues, un poco grande, diría yo. Fue muy difícil, o sea, muy, muy difícil. Sí, fue una dificultad bastante grande, pero fue más como una escogencia de algo que me gustaba en el colegio, ¿no? Y, bueno, pues, en ese sentido, digamos que especialmente mi mamá me apoyó en estudiar lo que yo quisiera, pues, digamos, como que no había esa limitación de que tiene que ser una carrera en la cual esté asegurado un futuro a nivel económico, sino más como que, bueno, esto es lo que me interesa. De hecho, en realidad, yo lo que quería hacer en un principio era ser músico, músico, guitarrista de rock. Desde el colegio, pues, siempre me interesó y teníamos un grupo y, bueno, yo quería estudiar guitarra, ¿no? Y ser guitarrista de rock, pero, pues, esa idea era como, ahí sí, ya cuando le dije a mi mamá, no, quiero ser guitarrista de rock, pues, mi mamá dijo, no, 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 eso sí tampoco. Por lo menos estudiar una carrera en la universidad. Y al final, pues, de todas maneras, igual tenía la misma pasión por la creación visual y la creación artística. Yo me la pasaba dibujando también. Entonces, como muchos entramos, yo creo que sí, la mayoría de gente entra a estudiar artes es por ese gusto, por ese interés real en algo, ¿no? Más allá de, por el hecho de saber, bueno, ¿será que con esto sí podré sobrevivir en el futuro? Yo no lo tenía claro ni lo tuve, digamos, como presente en el momento de escoger qué era lo que yo quería estudiar. Si no, simplemente dije, no, bueno, las artes se ve que es como algo chévere. No quiero pasar mi vida ahí haciendo cuentas en un trabajo de comunicado o de administrador de empresas, aunque también la pensé en un principio. Dije, bueno, de pronto administración de empresas, pero después dije, no, yo quiero estudiar algo que me guste. Es que si te vas a pensar por el lado del dinero, hay diez mil cosas, pero si vas a pensar por lo que te gusta a ti, la cosa se complica. Sí, sí.